Alrededor de tu mesa venimos a recordar que en su palabra es camino, tu muerto está perdida. Que en su palabra es camino, tu cuerpo está perdida. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu abuso. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar que en su palabra es camino, tu cuerpo está perdida. Que en su palabra es camino, tu cuerpo está perdida. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que en su palabra es camino, tu cuerpo está perdida. Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar que en su palabra es camino, tu cuerpo está perdida. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que en su palabra es camino, tu cuerpo está perdida. Alrededor de tu mesa venimos a recordar En la sombra de tus alas escóndeme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con cada uno de vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, Jesucristo ha dicho el que esté sin pecado que gire la primera piedra. Reconozcámonos, vos pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Yo confieso ante Dios, Dios poderoso, y a Dios nuestros hermanos, que en cada uno de los pensamientos, palabra, obra y visión, por mi lupa, por mi lupa, por mi gran lupa. Por eso ruego a Santa María siempre viene, a los ángeles, a los santos, y a los otros hermanos, que intercedáis conmigo ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, que nos perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Lectura de la profecía de Daniel. No podemos explicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que confían en ti no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón. Te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria en tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos. Instruyame en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuérdame, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Si la primera lectura nos invitaba a pedir perdón a Dios, ahora Jesús nos presenta a otra consigna, que sepamos perdonar nosotros a los demás. Preparemos nuestro corazón para hacer nuestra extra palabra. El Señor esté con vosotros. ¡Gracias, Señor, tu ternura! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gracias, Señor! En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así lo que debía. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda entera. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió a la cárcel, hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermandad de Pasión y Penitencia y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, Junta de Gobierno, Hermandad de San Bartolomé, Hermandad Asociación Santa Ana, Hermandad Reina de los Ángeles y Asociación Medalla Milagrosa, Hermanos todos. Hoy, el Señor nos llama a algo que vivimos continuamente todos los días de nuestra vida y que está presente en la historia de la humanidad desde sus inicios y, específicamente, desde el libro del Génesis, desde la creación del hombre de Adán y Eva en el paraíso. Nos habla sobre el verdadero sentido y el verdadero motivo del perdón. Hay personas que nos hacen daño a propósito. Hay personas que hacen cosas sabiendo que nos harán daño y lo hacen a posta, con el objetivo de hacernos daño. ¿Cuántas veces he escuchado cuántas personas les cuesta perdonar? ¿Cuántas veces he escuchado que le perdone Dios porque yo no? Lo que me ha hecho lo tengo aquí clavado. ¿Cómo perdonar a alguien que sabe, como decimos vulgarmente, sabe dónde meter el dedo en la llaga? Y lo hace. ¿Cómo perdonar a alguien que fue alguna vez un confidente, un familiar, un amigo, un hermano, una hermana, sabe tus debilidades y lo ha usado en tu contra para su beneficio? ¿Cómo perdonar? A veces nos olvidamos qué significa perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar no quiere decir dejar pasar, me da igual. Porque si perdonamos y decimos ya el tiempo lo sanará y ya me olvidaré de lo que me hizo. Mentira. Porque pueden pasar diez años de que esta persona que me ha hecho daño sea la relación que yo tenga con esta persona, cercana o lejana, se va del pueblo, vive su vida y al cabo de diez, quince, veinte, treinta o cuarenta años vuelve, lo veo y la herida se vuelve a abrir y me vuelve a doler y vuelvo a tener resentimientos, rencor, odio. Eso no es perdonar. Aquí el Señor nos enseña qué es perdonar. Desde la creación del mundo, Dios dio al hombre todo lo que necesitaba. Todo lo que necesitaba le dio. Le puso solamente una condición de obediencia. De ese único árbol, de todo el jardín que te doy, de eso no comas. Es lo único que te pido. He creado todo lo que tienes. Tropecientos árboles, tropecientos animales y tú estás arriba de todo. Solo te pido que dejes eso. ¿Qué es lo primero que hace el hombre? Pegando saltitos va a lo que el Señor le dijo que no. ¿Cuántas veces sabemos lo que podemos esperar de una persona y aún así acudimos a esa persona? ¿Cuántas veces sabemos que hay situaciones y hay personas que no nos pueden dar más pero nosotros seguimos pidiendo más y cuando no cumplen nuestras expectativas nos venimos abajo y le decimos y nos decimos a nosotros mismos si yo le he dado todo si yo le di todo lo que yo soy lo que yo tengo todo y aún así me ha hecho lo que me ha hecho ¿cómo se puede perdonar eso? ahí está ¿cómo se puede perdonar? ¿os imagináis vosotros el corazón de nuestra Madre María Santísima a los pies de la cruz? ¿creéis que en su corazón había odio rencor resentimiento hacia esas personas que pasaban frente a su hijo solo para escupirle insultarle golpearle más de lo que ya estaba incluso agonizando en la cruz ¿creéis que en el corazón de Cristo que conoció lo que es la debilidad humana excepto el pecado albergó en su corazón odio nadie dice que perdonar es falso es fácil él lo sabe bien a él nosotros no le perdonamos la vida a él tampoco le respetamos la vida y aún así nos ama cuando perdonamos a una persona del daño que nos ha hecho y que incluso sigue haciéndonos es para que yo rompa el daño que sigue haciéndome en mi interior una persona puede venir a hacerme daño ya sea quien sea un sacerdote que viene y me hace mucho mucho daño y yo me quedo con todo aquello dentro y sigo sufriendo ese daño continuamente pero ese sacerdote luego se va a otro pueblo otra diócesis a otro país vive su vida como si nada como si no hubiese hecho nada y yo sigo sufriendo quien es el que necesita el perdón ese sacerdote o yo quien sigue sufriendo por el daño que me ha hecho le voy a dar yo el perdón porque se lo merezca no le voy a dar yo el perdón porque hace algo para que yo le perdone no le doy el perdón para liberarme yo del daño que me ha hecho porque esa persona puede estar viviendo su vida pero yo puedo estar como un mueble precioso por fuera y lleno de termitas por dentro carcomido por el odio carcomido por el resentimiento y el rencor y de que sirve a donde me lleva eso perdonamos también porque vemos en la parábola que Jesús dice yo no sé si yo creo que es una de las parábolas que hemos escuchado muchas veces continuamente en la época de Jesús había dos formas de pagar una de ellas era un denario un denario equivalía a un día de trabajo da igual el trabajo que hicieras ese día se te pagaba con un denario es decir que si tú trabajabas todos los días del año durante un año te pagaban 365 denarios un día de trabajo igual a un denario sin embargo un talento un talento que era una moneda equivalía a seis mil denarios un talento equivalía a seis mil días de trabajo es decir casi toda una vida vemos aquí en la parábola que Jesús dice primero el rey empieza a ajustar las cuentas con sus criados le presentan uno que le debía diez mil talentos recordad un talento valía seis mil denarios o sea la deuda que tenía este empleado con el rey era imposible de pagar diez mil talentos que hace este empleado le dice que que por favor tenga paciencia con el que se lo va a pagar sin embargo ocurre lo impensable dice se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar le perdonó todo lo que le debía aquello que no podía pagarle en toda su vida y luego este mismo criado se encuentra a un igual suyo a otro empleado que le debía cuánto le debía dice cien denarios es decir cien días de trabajo nada prácticamente que hizo él agarrándolo lo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes y este amigo este empleado compañero suyo hace lo mismo que hizo él con su jefe se arrojó a sus pies y le rogaba diciendo ten paciencia que te lo pagaré pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel cuántas veces de los que estamos aquí si Dios a cada uno nos pide cuentas hoy de nuestra vida y si Dios nos va a pagar a cada uno según nuestros pecados quien se libra y ahí os garantizo que con con Jesús con Dios no vale padre es que yo no sé yo es que no peco yo es que yo no robo ni mato digo hija pues si la gente se va a confesar cada vez que roba y que mata pues ya me dirás tú porque eso es otro gran pecado también no tenemos conciencia de pecado digo padre yo es que me cuesta mucho ayunar de carne y de abstenerme muchas cosas digo ya hija pues mira a más de una le he dicho puedes comer carne pero a ver si cerramos un poco la lengua que nos gusta darle rienda suelta a la lengua a criticar y a hablar de lo que no sabemos y lo que no sabemos nos lo inventamos no padre pero si yo he comentado nada más yo no he dicho nada más porque a mí me lo han dicho anda que cuánto me han dicho hemos hecho la vida de cuatro personas te has enterado pero tú lo has visto no no pero fulanita me lo ha contado y ella seguro que lo vio porque luego de lo que sabemos nos gusta agregarle algo y eso es un pecado grave pero no padre yo es que no robo ni mato es que no sé pues entonces hija pues vamos a bajar a la Virgen María y te ponemos a ti porque como no ha robado ni ha matado pues santa a veces nos gusta ver más los defectos de los demás y justificar todo nuestro pecado para no perdonar al prójimo pidamos la intercesión de nuestra madre María Santísima y de Jesús nuestro padre Jesús del gran poder sabéis donde radica su poder en perdonarme porque yo no merezco el perdón de Cristo porque yo no he hecho nada para merecer que él muera por mí y aún así me va a perdonar siempre y cuando yo tenga un corazón quebrantado y humillado para pedir perdón y no soberbio que así sea presentemos al Señor nuestra necesidad por la iglesia para que abierta la acción de gracia tenga siempre el coraje de ser portadora de esperanza para iluminar a todos los hombres en el camino de la vida mostrándoles la vida del bien y del perdón te rogamos Señor por el Papa Francisco por los obispos y sacerdotes para que con las palabras y con las obras puedan llegar al corazón de cada hombre y con humildad sean para todos instrumentos de la misericordia de Dios para que podamos descubrir el valor y la fuerza de reconciliación te rogamos por los gobernantes de nuestro pueblo de Nerva para que luchen por conseguir el bien común y la fraternidad entre todos sus habitantes te rogamos óyenos por todas las personas que son víctimas de violencia o de cualquier forma de explotación y de abuso para que el miedo y el rencor nunca dominen su corazón y encuentren consuelo en la fe y ayudas concretas en las instituciones para que puedan comenzar y mirar al futuro con esperanza te rogamos óyenos por la familia de todos los aquí presentes por los hermanos de nuestra querida hermandad del gran poder para que cada uno de nosotros sepa apartar los rencores y egoísmos y podamos encontrar en la fe la fuerza de dar el primer paso en el camino de la reconciliación y de la acogida te rogamos te rogamos óyenos te rogamos atiende Señor a las mujeres de tu pueblo para que cuando no se atreve a esperar nuestros propios vivos lo alcance por la pasión de tu Hijo nuestro Padre Jesús el gran Padre el que vive y vive en el la forma de los siglos de los siglos de tu Hijo recibe Padre esta ofrenda recordando así la sangre de tu sacrificio signo de amor y misericordia por nosotros tus hijos Pan Padre de Vida en esta ofrenda queremos conmemorar tu entrega corporal gesto de que somos una iglesia en comunión con Cristo bendito sea el Señor 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 Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres Que presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre Señor Bendito serás por siempre 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 duelo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el caso. Por eso, Padre, te solicitamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los hoyos que estaban en el humo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias a este bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed con usted, porque este es un cuerpo que será entregado con vosotros. del mismo modo, acaba de la cena, tomó el cáncer, dando gracias de bendito, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáncer de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotros y por los muchos, para el perdón de los pecados. Acepte esto, en conemo a su vida. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora, tu memoria de la pasión salvadora de tu Dios, profesor de mirar la resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmodación quisiste devolver nuestra autostrada, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, Santo José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma a la fe y la caridad, a tu iglesia para el fin de la tierra, tu servidor el Padre Francisco, nuestro bispo Santiago, al orden episcopal, a los presbíteros y diálogos y a todo el pueblo redimido por mí. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concebes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, único templo, y la unidad del Espíritu Santo. Con honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre misericordioso, que nos ha bendicado, sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. La damos hoy en nuestro pan de cada día. Ven a todos nuestros presas. Como también nosotros perdonamos a nuestros defectos. No nos deje caer la bendición y líbranos de mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días. Haga quedados por tu misericordia y vamos siempre libres y pegados y protegidos de toda perdonación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Que nos deje caer en tu gloria y la gloria por siempre, Señor. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz suceso, mi paz suceso, lo tengas en cuenta de nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Palabra, que nos deje caer en la paz sin la vida. Tú, que vives y reines por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dados la paz. cooperative en nuestra cición. Amén. 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 Mi cámaro, me sirve en cuanto al mundo, sofort creerá con nosotros. Amén. Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, el que da de nosotros. Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, bendita es el pecado del mundo, denos la paz, bendita es el pecado del mundo. Gracias. 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 La participación en este mando sacramento nos viví que, Señor, expíe nuestros pecados y nos otorguemos protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Oh Dios, Maestro y Guía del Fuego, alejale en los pecados que le hacía, para que se sienta siempre al barrio y se sienta seguro con el auxilio, en nombre de nuestro Padre Jesús, el Gran Gobierno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sabiéndonos, amados y perdonados, por Dios, poderes y de paz. Gracias, Señor. Antes de despedirnos, la Junta de Gobierno de la Hermandad le agradece a don Jorge que el año pasado estuvo con nosotros y este año pues le gustó y ha vuelto a repetir en este segundo día del quinario. A las hermandades que nos acompañe habitualmente en nuestras celebraciones y cultos, al coro parroquial, y le reemplazamos de nuevo mañana, tenemos las celebraciones a la misma hora, a las siete y media de la tarde, y la preside don José Manuel Barral, que viene desde Huelva para decirnos la Eucaristía. Para el Señor, nos condenaré. 1 1 2 3 1 En mi descanso su mirada, unido a todos los pueblos, cantamos a Dios que nos salva. Me hizo en mí obras grandes, y su amor es más fuerte que el tiempo. En los ojos del mar de este mundo, derriba a los hombres soberbios, unidos a todos los pueblos, cantamos a Dios que nos salva. Tiene el poder de unos polvos, el polvo a los hombres levanta. Que opaca a los hombres abriendo, que estando a los vivos sin nada. Unidos a todos los pueblos, cantamos a Dios que nos salva. Pues muchísimas gracias, encantado siempre de venir, por la gracia de Dios y compartir con nosotros también nuestro amor hacia Cristo. Es bueno que nos mostremos más en este tiempo en el que vivimos. Que nuestra fe es el único apoyo que siempre está y siempre estará. Pues me invito como siempre a practicar lo que hemos escuchado. Nadie nos ha dicho que era fácil ser un buen católico. Pero hace falta, en los tiempos que corren, ser un buen católico. Porque no ser un buen católico es muy fácil. Y cualquiera lo puede hacer. Pero ser un buen, es un desafío. Y a él siempre la ayuda. Que tengáis una bendecida noche con la medicina.